y vamos a ver con esta lima suave realizo un poco continúo con el otro lado igualmente hago una línea recta y continúo al otro lado para dejar la uña ovalada lo sigo limando haciendo la forma ya que hasta que se consigue lleva más tiempo en una sola dirección pero el resultado es mucho mejor igualmente me voy a la uña del dedo meñique y hago lo mismo la deformita ovalada en una sola dirección es muy importante porque así no rompemos la uña quédate hasta el final porque así verás un diseño muy chulo que quedan con las uñas nada le aplique esmalte transparente para proteger la uña y bueno y le fui aplicando las dos capitas en este color tan bonito el dedo anular lo dejé para hacer el diseño entre capa y capa le dejé secar unos dos minutos sello el borde libre de la uña también y utilizo este esmalte para el dedo anular le aplico también dos capas y entre capa y capa vuelvo a dejarlo secar dos minutos e igualmente para la segunda capa también la dejé secar dos minutos porque fui a hacer el diseño ahora con este color amarillo en este esmalte con un puntero aplique unas florecitas de decoración intenté dejarlas no muy pegadas y las hice muy pequeñitas para que así no se viese tan cargado el diseño luego como voy a juntar los pétalos al centro queda mucho más bonito porque se ven más realistas las flores ahora con ayuda de un pincel como dije lo llevo cada pétalo al centro y la verdad es que queda más fino así y no he querido aplicarle ninguna perlita ni nada de eso porque así me parecía que quedaba muy chulas y así es como quedó bueno ya por último esmalto con top coat una capa muy finita sello el borde libre de la uña y así durará más el diseño y de dar a brillo este si te ha gustado este vídeo dale un me gusta suscríbete si eres nueva en el canal y dale a la campanita porque así recibirás notificaciones nuevas de nuevos vídeos de uñas aquí te dejo este vídeo y y y y y y